El presidente Obama habló desde la Casa Blanca sobre sus planes para comenzar a reformar las leyes migratorias ante la inactividad del Congreso. El mandatario también reiteró su compromiso para solucionar la crisis de niños que cruzan la frontera solos. Fernando Pizarro nos amplía. El presidente Obama anunció que ante la falta de acción de la Cámara, ahora estudiará qué medidas administrativas de inmigración puede tomar este verano, de paso acusando a los republicanos de falta de compromiso por votar por una reforma. Estados Unidos no puede esperar para siempre que actúen. Por eso hoy empiezo un nuevo esfuerzo por arreglar lo más que pueda del sistema migratorio por mi cuenta, sin el Congreso. Minutos antes del discurso, el presidente le informó de su nueva estrategia a activistas de inmigración, quienes le han dicho antes que actúe. Usted tiene la autoridad legal y tiene la necesidad moral para que haga estos cambios. El presidente de la Cámara, John Boehner, reaccionó indicando que el presidente prefería tomar acciones ejecutivas que no resuelven el problema, en vez de trabajar con los republicanos. Horas antes, la Casa Blanca le envió esta carta a los líderes del Congreso pidiendo más recursos financieros y legales para hacerle frente a la crisis de los niños en la frontera y más flexibilidad para procesar y deportar a estos menores. Una mayor autoridad que puede ser usada por el Secretario de Seguridad Nacional para resolver sus casos. En muchos casos, eso significaría retornarlos a los países de los que provienen. Otros activistas creen que es un momento crítico para el presidente para hacer lo correcto, pero les preocupan las acciones con los niños en la frontera. A reforzar más la frontera con jueces, con abogados, con más recursos para deportar más rápido a los niños. Obviamente, eso no va a resolver, es bajo la misma lógica de apaciguar a nuestros adversarios para poder hacer algo. El presidente agregó que sin importar cualquier acción ejecutiva que tome, él seguirá buscando un diálogo con los republicanos para intentar que el Congreso apruebe una reforma migratoria incluso después de las elecciones de noviembre. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.